Por suerte, bueno, teníamos que ganar anoche, era un partido duro, ellos se vinieron a jugar la última chance que les quedaba y bueno, lo supimos manejar el partido, al último se nos complicó un poquito, pero por suerte lo pudimos liquidar y nos quedamos los tres puntos que seguimos con chance para clasificar. ¿Se entiende, digamos, un poco el trabajo de José Luis y Bruno durante la semana? Sí, sí, vamos encontrando, agarrando el ritmo de juego que nos piden ellos, la táctica y bueno, de poquito lo vamos sentando en el campo de juego y creo que se están dando los resultados. Se han dado dos resultados en pocas horas, ¿complica esto jugar en tan pocas horas, Luis? Sí, sí, es un gasto físico muy grande, por suerte hoy nos tocó, hoy y ayer, los dos de local, pero si no, cuando tenés un viaje se complica mucho, pero bueno, hay que adaptarse, es lo que hay y le vamos a poner la mejor predisposición para lo que resta del campeonato federal y la liga local. Un partido más que importante para las aspiraciones de ustedes, el cuerpo técnico y comisión directiva y el hincha el próximo domingo por el federal. Sí, sí, es un partido importante porque nos vamos a ir a jugar la clasificación a Montemay y bueno, vamos a ir con la actitud que tuvimos anoche, la actitud que tuvimos hoy, vamos a ir con esas ganas para tratar de poder clasificar y venir todos contentos. Luis, bueno, el año pasado en un partido hiciste tres goles por la liga, bueno, ayer te tocó, por el federal, en un partido que no es nada fácil, ¿no? Como vos acabas de decir, hiciste nuevamente tres goles. ¿Qué pensás en el momento? ¿A quién se lo dedicas? No, no, muy contento en lo personal, para un delantero es fundamental convertir, para sentirse bien en lo anímico y bueno, no, lo comparto con el grupo, la gente de San Martín, mi familia, todos los que siempre apoyan desde que uno arrancó en esta carrera y bueno, muy contento y esperemos a ir con esta racha. Por último, conoces la liga también, bueno, para trabajar un poco más tranquilo en cuanto a los jugadores, cuando te llegan con pelota, tanto se va por el sector derecho o izquierdo, ¿no? Sí, sí, hay que estar tranquilo ahí, que en cualquier momento viene la pelota, ya nos conocemos con Ricardo, ahora con Agustín nos estamos entendiendo y bueno, uno tiene que estar paciente, que en algún momento una pelota le queda ahí y bueno, ahí tengo que hacer el trabajo yo.